Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Britos y desde un lugar mágico en Trinidad Flores, República Oriental del Uruguay, comenzamos un programa. Hoy haremos un pollo colgado, más conocido como un pollo al gancho. Para acompañar y aprovechar el fueguito, vamos a hacer una guarnición, que en este caso sería ensalada rusa. Así que, acompáñanos y esperemos que disfrutes. Bienvenidos. Para nuestro pollo al gancho con ensalada rusa vamos a precisar un pollo entero, 700 gramos de papas, 350 gramos de zanahoria, 180 gramos de mayonesa, medio limón y 100 gramos de arvejas. Para nuestro marinado vamos a precisar mostaza, manteca, comino, pimienta, sal y un poquito de aceite de oliva. Bueno, vamos a dar comienzo a hacer la ensalada rusa. Se debe de pelar previamente, si no tenés un pelapapa como lo tengo yo, puede ser con un cuchillito. A mí me queda más simple, o sea, me queda más fácil pelarlo con un pelapapa porque le quita poco cuerpo. Es importante tener agua al lado, para que la papa no se oxide, hay que dejarla en agua. Así que, si en algún momento van a hacer papas fritas, o algo con papas, tienen que dejarla en agua. Luego de pelada la papa y pelada la zanahoria, vamos a vamos a picarla en bastón. Es importante tener un buen cuchillo, yo en este caso no trabajo con un cuchillo afilado porque siempre termino cortando los dedos, pero sí es importante tener un cuchillo afilado. Como te decía, la zanahoria se corta en bastón y luego se pone en cubo. Ahí tenemos una máquina de guerra, que es mi tablita. Las herramientas no tienen por qué ser 0KM. Siempre podés tener algún amor especial por alguna olla o algún sartén. Hay sartenes muy antiguos que tenían las abuelas, los abuelos que cocinaban antes en campaña y son ideales. La tablita tampoco tiene por qué ser nueva. Siempre podemos buscarle la vuelta para en qué picar. Como te decía, ponemos la papa también en agua, la cortamos en bastón y luego en cubo, para que no se nos oxide. Mientras yo voy a ir a llevar lo picado al agua, que tiene que estar fría, porque la cocción de estar fría al previo hervido no es igual, no te queda igual. La papa se te desarma si la pones con el agua hervor. Por eso hay que ponerla en agua fría para que quede armadita. Es difícil controlar la temperatura cuando trabajas con leña, pero te vas adaptando. El agua, una vez que rompa hervor hay que echarle sal. Y yo le pusimos una hojita de laurel para que tomara otro sabor, otro pequeño detalle que tiene. Preparar el marinado que te comentábamos al principio. El marinado es un condimento que vamos a preparar para darles ahora nuestro pollo. En un recipiente colocamos el aceite de oliva, en otro tengo la manteca, también pronta. Ahí mismo creo que tenemos la mostaza pronta y tenemos el comino y la manteca. Con ese marinado se lo vamos a hacer con un pincelito, ahí estamos revolviendo, con un pincelito. Lo vamos a seguir pintando al pollo. La mostaza, la manteca, le va a dar mucha textura, mucho sabor. La pimienta, también podemos trabajar con otras manos. Ahí abajito, abajo de la ala, adentro del orificio, los muslos. Luego que esté pronto del marinado del pollo, se la ata con alambre al pollo. Pero sí, hay que tener cuidado con los alambres que se usan porque te pueden lastimar, pero sí, se le pone una en dos vueltas y una por el medio para poderle colgar el gancho. Y para que luego se vaya asando, lo podemos ir girando, de un lado, de otro. Las brasas que le vamos a colocar al pollo por debajo no puede estar a punta llama, sino lo quemamos, lo arrebatamos. Este modo de, como te puedo decir, de asar es un modo en el cual no te queda seco el pollo. Viste ahí te decía que con el alambresito lo vamos a apretar para poderlo colgar después. Este modo de asar que te decía no es un modo de asar que te quede seco. En ninguna carne lo he notado que te queda seco. Lo que demora mucho más, en este caso de nosotros nos llevo dos horas y media, un poco más creo. Pero sí, es un proceso muy lento el del gancho. Y como no puede faltar alguna mosquita ahí, porque claro, estamos afuera, no es, no podemos pretender que no se nos escape algún detalle. Pero sí estamos trabajando muy a lo rústico, pero muy a lo rústico es algo que no, que nos queda muy cómodo. Nos sentimos muy, muy bien. ¡Gracias! 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 Como les comentaba, era un proceso muy largo, pero muy largo. El pollo tiene que estar constantemente girando. No puede estar a punta llama al fuego. Y llegamos al proceso de la ensalada rusa. En un recipiente colocamos la mayonesa con limón y arvejas. Y vertimos la preparación de papas con zanahoria. En movimientos envolventes vamos incorporando la mayonesa. Capaz que para algunos es algo muy fácil, pero para aquellos que recién arrancan, chicos, jóvenes que quieren aprender a cocinar, es una ensalada fácil de preparar. El hervor que tiene que tener la papa y la zanahoria son aproximadamente 15 minutos, 20, para que no se le recosa. En movimientos envolventes vamos dejándola preparada nuestra ensalada rusa. Que queda más rica el frío, ¿no? Dejándola un rato el frío. Y rematamos con un poco de sal para que no quede desabrida. ¡Gracias! 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 que es de un cocinero que es argentino se llama Francis y decidí implementarla hace tiempo ya estoy haciendo cocina a fuego la cocina francesa es muy linda también, muy bonita pero considero que Río La Plata Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay tiene cosas muy interesantes sobre todo cocinando a fuego creo que Perú y Chile y hacia Venezuela ya cambia la cocina ya no está en Rioplatencia así que espero que les haya gustado y nos reencontraremos en otra entrega de Un Lugar Mágico nos vemos, que pasen bien